Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es mi amigo Nectose continuando con el gameplay de Shao Fight 2, señores hemos llegado a la parte número 60, como llegamos? vaya es la primera vez que llego sinceramente a un gameplay tan largo y obviamente la gente me estaba pidiendo la parte número 60 y como dije aunque no sé si lo dije aunque en algunos streamings y lo dije que escriban en la parte de 59 para esta parte mandar sus saludos y creo yo creo yo que voy a estar haciendo lo siguiente que es por cada parte central que sería la 60 por ejemplo ahora en la parte 70 voy a mandar los siguientes saludos después así que en la parte 69 tendrían que escribir ahí sus comentarios para que les vaya a mandar saludos en la parte número 70 así que ya están avisados yo no soy tanto de grabar justo como para mandar saludos o sea yo grabo así como que de corrido no no soy tanto de que te grabo un día y espero y así entonces bueno olviden lo vamos a mandar saludos para ahora el capítulo 60 y saludos para ricardo pérez ricardo saludos para victor 456 para lucas alemón saludos para daniel king gamer josé david y gas pero muy bien muchas gracias a todos los que han comentado en este la parte número 69 y ya saben por otra vez lo voy reiterando en la parte número 70 voy a mandar saludos y sólo voy a contar sobre todo más a la gente que he comentado en la anterior parte no sería la 69 bueno cuando lleguemos a la 60 y así que ya saben ya está muy bien entonces pues nos vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado y obviamente si están viendo este gameplay ya lo estoy trayendo a 1080 ya que siempre normalmente traía a como se llama esto de 720 no y bueno no sé si ahorita estén viendo mi cursor normalmente no se le ve pero pues bueno vamos a ver entonces cómo va toda esta cuestión nos habíamos quedado en que no me acuerdo sinceramente porque siempre soy de memoria frágil y como pueden ver ahorita en 1080 también lo estoy viendo mucho más nítido no sé qué le hice le cambié unas cositas para que vaya más rápido con el ram y toda la cosa y me está yendo mucho mejor el juego está bien está chévere así que bueno estamos en la viuda la viuda y estamos en el torneo en la parte número 16 y en el reto en la parte número 9 de 24 hicimos un streaming en la anterior ocasión en el cual tuve que borrarlo porque típico mario bros simplemente copyright entonces tuve que borrarlo pero habíamos jugado la supervivencia para sacar un poco de monedas como ven pues tengo un millón doscientos sesenta y siete mil y pico y no vi los vídeos estos gratis para sacar monedas naranjas así que ya lo haré después y bueno vamos a continuar entonces como digo como digo ya mucha cosa con las palabras vamos dice a ver nivel de arma del largo alcance de nivel 28 creo que ya tengo si ya tengo ok vamos entonces es el reto del día sombra contra víbora 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 de la muerte qué bonito se ve todo fluido hace un rato estaba medio en lentejuelas por eso es que por eso digo que ahora se ve más rápido y más calidad que hice no sé qué hice pero se ve bonito y a 1080 ahora lo pueden ver claro a full hd así así para que lo vean no sé por qué no sé por qué lo escucho muy fuerte el juego no sé por qué no sé por qué lo escucho muy fuerte el juego pero cómo estoy con esto pero ya este bonito monito y la que significa lación total toma con��안 o me avisó mira mira que casi me mandaba muestra está más hermosa y sí sí es muy hermosa de la lancesa que tengo Ahí, me sonó el celular Un mensajito Bueno, hay un mensaje No sé si ya lo veré después Bueno, sigamos, a ver, ¿qué dice? Descabellado, tu salud se regenera El enemigo devuelve daño Tu salud recobra con el tiempo en este combate Pero tus ataques devuelven daño Ok, o sea, si yo lo ataco ¿Me quito la misma cantidad de vida? Sombra contra Lirio Tremenda Lirio Cuidado Cuidado, que su defensa es muy poderosa Ah, ok, sí Bueno, me quito la vida de la vida, no es mucho Sí, claro, me devuelve el daño Pero no es que digas que es bruto ¿Cómo me quito de vida? Ah, largo Pero ella sí también me puede hacer mucho daño Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado Eso Bueno Yo dije que ella se había muerto Pero por suerte Bueno, no No, no es mucho lo que me quito Pensé que me iba a quitar la misma cantidad Eso Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eso Eso es Eso es Eso es Toma, síguele, síguele Allí, síguele Allí, síguele Con el mismo ataque Una y otra vez Adiós No, 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 no No, mal, 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 mal Mira cómo se escapa Toma, mira Toma, ahí Toma, ahí Me imagino lanzamientos Me imagino lanzamientos Me imagino lanzamientos De tirarlo al suelo En ese combate Solo puede enseñar Todo el mismo con lanzamientos Me imagino que es eso A ver Sombra contra el pinche viejito El viejo necio De, de, de Negas Ajá, ¿ves? Lanzamientos Toma Ah Me echó tu madre Toma Ahí Ay, no me No Sí No le hago daño Está difícil Porque me tengo que acercar Ven acá Ole No se deja No se deja El pinche viejo Y él me fue No Ah, míralo Y él me agarra Toma Ahí No le quito mucho Ah Me toca, me toca Madre Dejate querer No Ay, madre Ya Me mató Y con agarre Todavía A ver De nuevo De nuevo Que fue Viejito Déjate querer Eso es No No Bill me agarra Y no Pero agárralo Maldita sea No No lo puedo agarrar No Y él me agarra A mí Maldita sea Ah Está difícil Está difícil Solo por el hecho De que Intentar Primeramente Agarrarlo Y después Por intentar Quitarle vida Porque me agarre Mi lanzamiento No 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 quita Mucha vida Muy poco Queda O sea Como que lo desequilibro Toda la cosa Pero O sea Que No es de que diga Tampoco Que quita Mucho Pero Ya me va Y me mató Ok Está difícil Está difícil Solo por eso Nada más Después Todo lo demás No quita mucho Bueno Estamos ahí Estamos ahí Ok A ver Vamos a intentar En el torneo A ver qué pasa No sé quién seguía También Sombra contra Sable Este creo que es la primera vez Que toca ¿No? Sí Creo que sí Venga Sable Ay Dios Esa cosita que me lanzó Me rozó En la cabeza Totalmente Uy No le quita mucho Toma ahí Abajo Eso es No Tranquilo Que le quita un huevo Yo no tanto Míralo Con un par de patadas Toma ahí Eso es La magia no le hace Ni cosquillas Pinche muro de fuego No sirve para Al menos Esto sí le quita Pero si es que Soy constante Si no No Ah Pinche Jaduke Jaduke Me meto el Jaduke Se mamó Se mamó Este pinche sable Dientes de sable Toma ahí Toma Mientras estás intentando lanzar tus mamadas Ahí está 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 Métale 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 Múlito Múlito Maldita sea No Mira todo lo que me bajó Si así yo le bajara Al del reto Ahí sí No Ahí sí Eso Eso Toma ahí Clavale No 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 Déjate querer Déjate querer Déjate querer Dale ahí Eso No Todavía levanto los brazos Para que me caiga todo el pecho Ah Joder Ok Está difícil esto Porque obviamente está en imposible Y mi armadura Y todas las cosas No las he lehabilitado tanto Así que Bueno Sigamos Intentamos en el reto Porque yo creo que sí es posible Solo que Es difícil Acercarse al personaje Y agarrarlo Y lanzarlo al suelo ¿No? Vamos a ver Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Eso es Va uno No Y él me agarra Toma ahí Eso es Estamos bien Estamos bien Espera Espera Bien ahí No le está quitando mucho ¿Por qué el anterior Quitaba más? Qué raro No 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 Aguanta 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 No Espérate No 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 Espera Que Eso es Tomen el aire No Ah Me agarró Estoy a punto de morir No ¿Qué fue? ¿Por qué me agarró de nuevo? Maldito viejo No Ah Tres agarradas Y bien consecutivas Y a mí no me salen Va para el round 2 No Ah No No Zapata Caramba No sé qué tan cerca También tengo que estar Del oponente Para poder agarrarlo Más o menos Es Pues lo más cerca posible ¿No? Pero para agarrarlo Cada rato Me ha fregado No Veía Él me agarra Y yo lo agarro Crítico Bien No Y él me agarra Ah no Yo lo agarré Pensé que él me agarró De nuevo Eso es Eso es Estamos bien Estamos bien Y ya le estoy agarrando El truco Aunque ahí me agarró Otra vez No No ¿Por qué? Maldita sea No Me pegó Bien feo Uf Estuvo cerca Bueno Bueno Como estoy trayendo El gameplay Ya saben Después de un poquito De tiempo Vamos a alargarlo Un poco más Así que Si estoy fallando Mucho Vamos a intentar Un poco más También A ver Vamos Si se puede Si se puede Mira que estamos Estamos muy cerca Yo sé que puedo ganar Al menos una No Mínimo Caramba No Caramba Pero agarra No No Le meto revés No Le meto No lo agarra Eso Va una Crítico Al menos O sea No Y él me agarra No Madre Déjate querer Eso 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 No No A pesar de que Uno se defiende Igual quita la vida Es más difícil No Me agarra Míralo Siempre Él me agarra Y me mata Con eso Todavía Vamos Todo es cuestión De truquito Todo es cuestión De truco No Caramba Pero Míralo ¿Por qué me agarra A mí? Caramba No ¿Por qué me agarra Él? Mira cómo me esquiva El desgraciado No Pinche viejo De mierda Necesita Deberiar más O sea Tendría que en realidad Pasar más Lo de las partes Del torneo Creo yo A ver Probamos una Del duelo Para sacar las tarjetitas A ver que toca Ya que siempre es bueno No Como que necesito Una conexión Ah Seguro por lo que estoy Descargando Hay unas cosas Pero bueno Me animo Ya después Lo lo ponen Pero bueno Eso no es tan necesario Vamos entonces El torneo Tengo que Tengo que mantener No más Tengo que ganarle A este Yo sé que puedo ganarle A el pinche sable Si es que no me agarra Y me quita mucha vida Pues sí Sí, sí, sí Yo creo que sí Eso es Bien, ahí Mínimo, mínimo Tiene que caerle Un golpe Eso es, eso es Bien, ahí Y le quito algo más La magia Parece como que salió Un crítico de la magia Uy Casi me pegaba No tengo que dejarle pegar Como su arma es pesada Como cuando tenía el mazo ¿Se acuerdan? Los nerviosos Entonces es un poco más Difícil de que me pueda pegar Porque se demora más En golpear Así que Pero sí Me golpea Ahí sí Ya fui Y se murió Bien, va uno Va uno Mira cómo te la muevo Vamos, round 2 Round 2 No Ya empezamos con tus maricona No Ay, tremendo Hadouken en toda la cara Maldita sea ¿Por qué siempre usan Esa maricona? Pelea Pues con tu espada No seas marica Eso, contra el suelo Magia, magia, magia Magia blanca Eso es, eso es Bien, ahí No me salió el cuarto Toma, toma Toma, toma Uno no me salió Bien, bien, bien Tremendo Podazo biónico Magia, magia, magia Bien, ahí en el aire Era un golpe No Eso Bien Bien, bien, bien Le vencimos Le vencimos Yo sé que podía Yo sé que podía Sí, sí, sí Claro que sí A ver, al siguiente Yo sé que esto ya Va a estar más imposible Más abusivo Sobre todo A ver, ¿Quién es? Sombrada contra peste El pinche apestoso Volvió A las décadas A ver, véngale ¿Cuánto quitará? Un chingo seguramente Dos golpes me matan Y yo, pues Le hago cosquillas Tremendo revés Tremendo revés que me hizo ver Aza, fue a escalato Bueno No la vi venir con el Oye, en el piecito Ya va a liberar No Qué abusivo Pinchip este No, ya vas a ver A la salida Ya vas a ver Bueno, a ver ¿Cuánto faltaría Para el siguiente nivel? O sea, con un chingo Sinceramente Ay, maldito viejo A ver Ya, vámonos Ah, todavía siguen Imposible A pesar de Sin eclipse O con eclipse Lo misma wea Va Toque ganarle Ya Pinchip viejo Yo sé que te gano en esta Yo sé que te gano en esta No mames viejo No mames Y todavía Para colmo El viejo Tiene así tipo Kratos Seguro es Kratos Se afeitó Se volvió canoso Lejales Me salió pelo Ahí va uno Vamos 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 viejito Eso es No ¿Por qué me agarras tú? Joder Tremendo Tremendo revés Eso, eso Bien Eso es Ay, me dio No Cuidado, cuidado Joder Con sus mariconadas Me queda poco tiempo Uy, uy, uy No Me agarró Oh, sí Oigo Cachotumar Por la patadita Esa que me dio Me mató Estuvo cerca Ah, vamos Ya fue viejito Dejate que Ah Eso es Eso es Va uno Va dos Va tres Con crítico Con crítico Bien ahí Van cuatro Van cinco Mira, mira Ya le agarré el truco No Ah, Dios Y Oh Mira cómo se salva Qué marica Que eres viejo Qué marica Viejo marica Y se murió Bien Ya, ya, ya Ya le agarré Ya le agarré Mira cómo te vale Mira Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, viejito Ahora sí Ya, no Ya, ya Fuiste Toma Ahí uno Tengo que acercarme Siempre así Golpeando Porque si no Él también me puede agarrar Me puede dar Con sus ataques Eso es Entonces, como que Acercarme un par de pasos Y si es que Él no se aleja Como ahorita pasó Lo puedo agarrar Ah, le metí un revés En el pie Y él se voló No fue viejo Puta madre Ah Vamos Eso es No 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 Rachidorazo Cuidado que no se haga Rachidorazo Es este Me Ah No No Espera Caramba Pero por qué no me agaché No Creo que ya Ya fue Porque tengo muy poca vida Para Acercarme También siempre voy a recibir golpe Ya me va Aunque sea le gané una Ya significa que estoy mejorando Vale, vamos de nuevo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Tengo que vencerlo Sí, sí o sí En este capítulo El viejo Yo, yo sé que puedo Yo sé que puedo Vamos viejo Déjate querer Después Anda Dí que sí Vamos No hago nada No No ¿Por qué? Ni agarra a él Hijo de puta No No Joder Está quitando Mucha vida No Míralo Míralo Ya me ganó Todavía me da en la cabeza Ahí Ah Joder Después Déjate querer Pinche anciano No No Eso es No sé cómo le di ahí Pero le di No 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 ¿Por qué me agarra ahí? O sea, le doy puro golpe Pero O sea, que no le puedo hacer nada Porque saco críticos ¿Por qué me agarra ahí? Joder Joder No Maldita Ah Está difícil, eh Está difícil No Ya fue, viejito Ya fue Ya fue Es difícil Sí Me voy a concentrar un poco más Voy a intentar Ya no hablar tanto en esta Voy a concentrarme ¿Ok? Maldita O sea Eso No Ah Tremendo ahí Suplex Me volvé Me volvé ¿Cómo se llama este Brock Lesnar? Hola Aguanta, aguanta No Ay, mira Toma Dos Bienvenido a Suplex City Puto Qué suerte Va el segundo round Ok ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ya me gané esta. Estaba difícil, estaba difícil. Sí, en esta me golpeó más. A ver... Ese par de suplex que le di a la primera. ¡Caramba! Pero si ya lo agarré yo primero. ¡Vamos! ¡Toma ahí! ¡Bien con Yoh! ¡Bien con Yoh! Aunque sea le quité el arma con ese suplex, eh. No pensé que el mío con eso me iba a quitar. ¡Ao! ¡No! Terminó Shoryuki. ¡Ao! ¡Ah! Patadito de la cara otra vez. Ya fue el mío con el... déjame... ¡Maldito viejo! ¡No! ¡Cuidado que tiene magia! ¡Ya salía, ya salía! ¡Ao! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni! demonios bueno yo lo voy a dejar hasta aquí sinceramente está difícil me chupa la pija los raids ahorita no no quiero en el siguiente capítulo tal vez la haga voy a practicar eso de los agarres casi no no sé hacer es un poco complicado en realidad tienes que acercar y apretar el ya sea izquierdo o derecha y con el botón del puño no para agarrarlo y lanzarlo el suelo obviamente el suplex es cuando justo estás detrás de él y él está viendo al lado contrario y para le metes en suplex pero bueno ni modo así que espero que les haya gustado esa parte de show y dos recuerden si desean más denle like comenten compartan el vídeo suscríbase y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chao